bienvenidos al mundo de los carnalitos wey bueno pues si ya finalmente después de un buen tiempo saque a este desgraciado de carnal carnalito el detalle es que tengo un par de problemas pero eso lo veremos después así que mejor empecemos una vez porque como siempre tengo frío como odio el frío y al menos saber creo que mi garganta ya está mejor a ver bueno pues el tipo este los aquellas aves de es invocación de la primera semana de 10 opciones en lo que es pergaminos grabados también quería amber por supuesto pero la cae en cierta forma también lo deseaba a ver el desgraciado este de carnal carnalito wey está clasificado como hp cosa que por supuesto está muy bien estos son los números que tengo en este tipo así que está bastante bien bastante gordito para mi gusto y pues si ya tuve que gastarle sus buenos debilmones puesto que creo que pienso usarlo por supuesto ya sabes en arena a ver el básico dice explosión de ira ataca al enemigo y lo provoca durante un turno con un 50 por ciento de chance y este ataque causará más daño según tu hp máximo obviamente no vas a pegar un montón con esta cosa puesto que para pegar tendrías que armarlo con taxi con daño pero aún así es como que está bien en los esquilas aumenta más el daño y un poquito más el chance para hacer la provocación por lo que veo sería 20 30 por ciento hasta un 80 por ciento en serio pensé que era un 100 por ciento ahora si fuese rompe defensa bueno ahí quizás te diría o quizás hasta branding pero provocación a veces rompeataque o bloque de curación no tiene 100 por ciento es un asco pero bueno son cosas mías a ver si digamos el segundo skill se llama espada de la gula pecado capital que yo muchas veces tengo lastimosamente no dice ataca al enemigo tres veces absorbiendo su barra ataque en un 20 por ciento con cada ataque y recuperas tu hp en un 30 por ciento del daño infligido es como un mini vampire el daño de este ataque también es proporcional a tu hp máximo repito si tú quieres armarlo con taxi con dc pues algo más pegarás en cuestiones los esquilas hace más daño y un turno menos en el cooldown que bajaría hasta tres turnos está bien y finalmente el tercer skill el cual se llama lluvia de espadas lo que haces tú con tu primo en las noches ataca a todos los enemigos tres veces para infligir daño proporcional también otra vez a tu hp máximo además cada ataque disminuye su barra de ataque en un 15 por ciento a eso no lo recordaba disminuye la velocidad de ataque durante dos turnos y los aturde durante un turno con un 50 por ciento de chance respectivamente cosa que también está bien pero no aumenta el porcentaje en los esquilas así que bueno qué pena solamente aumenta más el daño y un turno menos en el cooldown cuatro turnos y está bien finalmente tiene líder skill para arena en un 44 por ciento está muy bien puesto que este tipo justamente se usa ahí bueno ahora en el despertar el tipo este gana precisión cosa que también está bien aunque pues obviamente hubiese preferido speed pero siendo que tiene provocación según el skill baja la barra ataque y el tercer skill pone uno que otro debuff está muy bien y bueno ahora en cuestión de las runas creo que ya más o menos te estás dando cuenta del pequeño detalle que te decía al inicio si tuviese obviamente dos sets lo haría pero lastimosamente tuve que pedir prestado runas de mi rites puesto que no tengo más vídeos seguramente ya después de este vídeo lo voy a tener que reunir conoce triple set o se roto algo así puesto que una vez más ya no tengo más vídeos bueno destroy no hace falta pero es lo que tengo a la mano obviamente ya sabes que lo ideal sería pues con este tipo bio will acá puede ser por ejemplo así como lo tengo yo hp 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 o también por supuesto speed hp hp y es más creo que habría dos opciones o sea dos variaciones más por ejemplo puede ser hp dc hp o también podría ser speed dc hp ahora cuál le vas a colocar tú ya sabes cuál es la respuesta puesto que eso depende de cada persona a ver en los artefactos le puse así nada más hp hp en cada lado solamente busqué daño según su speed y bueno por supuesto también daño según su hp puesto que estanque y acá también le busqué algo de daño según su speed ah y ahora tengo que ver los multiplicadores dónde estoy acá bueno sabes que mi cara en esta parte no importa a ver qué es lo que dice el básico tiene un multiplicador de 1.7 de su ataque lastimosamente bueno pero así casi siempre pasa con los básicos escala con ataque lo segundo dice que pega como ya sabes según su máximo hp es de 0.19 el segundo skill también escala con ataque dice que es 0.9 de su ataque y más 0.09 de su ataque pero ya sabes que esto es por tres porque pega tres veces obvio sería ligeramente más alto el escalado en esta parte de acá comparado con el básico puesto que aquí es de 0.19 y acá sería de 0.27 el ataque por supuesto no importa pero si le puedes colocar uno que otro subestad de ataque también está bien y el tercer skill por lo que veo sólo escala según su hp máximo dice que es de 0.1 y obviamente también es por tres o sea sería 0.3 entonces sería así pues no 0.19 0.27 y 0.3 ahora la pregunta que me vas a hacer que Federico entonces tengo que pegar fuerte con él una vez más no es lo ideal pero si lo hace también está bien pero siendo que el tipo este es un tanque y de acuerdo a cómo lo runes también puede ser un brúcer una vez más eso depende de ti pero creo que su principal uso es más que nada para hacer tanque slash brúcer ahora vamos a ver dónde supuestamente se usaría yo como te dije estaba pensando en usarlo en defensas más o menos una variación de lo que tengo acá esta por ejemplo es mi defensa actual pero si tuviese que hacer una defensa con ese imbécil vamos a ver qué me sale por ejemplo la primera defensa que se me ocurre es esta cosa de acá y si bien es cierto es algo antigua pero por supuesto también jode sería esta combinación que tengo acá por ejemplo acá también podría colocar a windy o sea la calabaza de viento que viste hace rato acá si tuviese amor y por supuesto lo haría pero no la tengo y acá también en lugar del abuelito podría llevar a camila pero eso depende una vez más de cada uno mi abuelito está por ejemplo así pero si tuviese que cambiarlo como por camila a ver cómo se vería camila por ejemplo en mi caso está así un poquito más tanque pero bueno una vez más depende de cada uno no me trían así lastimosamente hace tiempo que no lo colocó runas puesto que ya sabes que no tengo muchas vídeo y mi darión está así ups de hecho hasta que le coloque otra vez su runa por ejemplo pues podría ser esa variación que te dije hace rato donde está mi wind y no se llama los reviews acá está podría ser pues así el cual está más o menos de esta forma pero ya sabes que acá siempre lo vas a ver por ejemplo con vídeo más revenge no sé si más rápido más tanque pero bueno al menos así lo tengo yo ahora tendría que ver cuál es la defensa la cual me da mejores resultados por ejemplo si ésta fuese una defensa enemiga les seguiría pegando así lo importante por supuesto es que por más que te ganen tienes que aguantarlos o hacer que se demoren el mayor tiempo posible para que pierdan el tiempo en esa cosa que es valiosa o sea muy útil o bueno muy jodida allá ahora sí a mi camino no le saco crítico en serio me refería por supuesto a esa cosa llamada la rush hour verdad a ver acá siendo que no se puede romper defensa vamos a ver si es que mato por lo menos a uno aunque no sé la verdad veamos qué es lo que pasa por lo que veo pues no bueno solamente mi triana se murió como te dije lastimosamente no le invertí súper unas pero tampoco está tan mal que digamos a ver ahora si lo pruebo con el abuelo no sé realmente con cuál tendría una demora más larga verdad porque el abuelo pues también cura o se aumenta la barra pero en cierta forma uno de los tantos némesis que tiene el abuelo sería Katy Perry y por supuesto también va él porque porque ya sabes que acá tengo la curación bloqueada en todos pues en cierta forma su curación no me importa y va él pone esa porquería de la antilimpieza a ver veamos otra vez y acá tengo mejores resultados pues ahora que lo olvidé bueno acá se mueren dos así que mejor no me conviene iba a decir que olvidé que triana siempre debe estar en la parte derecha a ver si eso cambia o no ahora quizás me vas a preguntar por qué de hecho lo sé pero me olvidé creo que tenía que ver con algo de que triana siempre va a salvar al que está más a la izquierda o algo así no recuerdo muy bien pero más o menos por ahí va la explicación a ver triana creo que se muere me parece bueno el abuelo acá no le puse el antilimpieza creo que si triana me parece que debería invertirle mejores unas por lo que veo a ver ya le coloque la runa a darion ahora también le voy a decir que pues ese dario no es que tenga tampoco pues un más 50 mil de vida cosa que me parece que será lo ideal pero siempre he visto que los darios o sea los dos a en defensas casi siempre creo que están con doble revenge o a veces hasta con triple revenge quizás en cierta forma sería más fácil llegar a esos más 50 mil de vida si es que le colocara triple triple energy pero no farmeo o no me cae muchas energías en gigantes aunque no lo creas o sea me salen gigantes digo me sale en gigantes las energy pero tampoco es que me salgan como en hp acá por lo que veo no se murió nadie porque bueno pues acá también le puse el antilimpieza al abuelito en cierta forma aguanté más a ver voy a revisar si es que saco un ejemplo donde al abuelo no le coloque el cochino antilimpieza cosa que pues en este caso no quiero pero en la vida real o sea no casi le puse lastimosamente a ver bueno se supone que con esto mueren dos nada más me sobran cuatro pero al menos el acá siempre se queda bien parado a alguien más que tenga de tipo viento sabes que si tuviese a ese gordito llamado vi un chul también sería muy jodido ahí puesto que ese tipo también tiene muy buena vida sí porque de viento me parece que no tengo más tanques y pues en defensas casi siempre se lleva solo a triana o a esa cosa llamada windy a ver una vez más así pero con triana bueno es que también en este caso mi triana debería estar quizás como a 150 de speed y tal vez con más 30 mil de vida pero bueno no sé pues no ya sabes otra vez no me no les caigo a las vio o lo que sea no otra vez acá triana bueno siendo que en otros casos triana no estaría silenciada gracias a que pues no todo el mundo tiene a Katy Perry quizás esto de acá también estaría bien bueno no sé al menos ahí ya te expliqué cómo es que se haría una defensa con carnal en arena si bien es cierto también tiene sus usos en rta pero que crees y una barra te a en gilwarsich creo que nunca he visto bueno a veces lo he visto en defensas pero en ataques creo que jamás realmente a mí no se me ocurre ninguna defensa por ejemplo acá está muy mal no pero no sé he visto pocas defensas con ese tipo de carnal sería por ejemplo algo así como molón ritesh no está mal no si de hecho está bien molón ritesh y ese tipo de carnal algo así pero bueno más o menos espero que hayas entendido cómo se runea el tipo de acá donde estás oye tú no bueno ahora sí no más o menos te decía que pues carnal se runea muy tan que por supuesto que tenga mínimo sus 100 speed base bueno ahora quizá me vas a preguntar que entonces federico no le coloco speed en slot 2 mira acá uno dice que tiene 70 mil de vida pero asumo que tendrá pues triple energy no bueno acá le quito la runa lastimosamente y encima ni siquiera estaba esquiliado entonces cómo es que lo tenía con esa vida a mira pues acá tiene un montón de hp porcentual y acá tiene hp plano de hecho es algo parecido a mi runas acá por ejemplo el tipo este lo tiene con super speed no speed hp hp está por supuesto con muy buenos subestats de hp por ejemplo y tiene 35 acá tiene a ver cuánto bueno acá tiene hp plano con 26 de speed acá tiene 33 de speed que asquerosidad y acá pues lastimosamente bueno acá le puso defensa cosa que también está bien acá tienes 20 de hp acá tienes 19 más el plano y acá 23 acá sólo le hacía falta también un poco más de hp plano a ver tú bueno acá estás un poquito más bajo por supuesto pero más o menos te das cuenta cómo es que se arma el tipo ese acá dice que tiene bueno acá según tú dices que tienes 61 mil pero no te veía esa cantidad bueno quizás se está hablando con las torres o algo así bueno porque las torres también en cierta forma también influyen acá también está muy parecido al mío sólo que tiene creo que ligeramente algo más de speed pero yo tengo más vida pero él tiene speed acá pero obviamente aquí se busca mucho hp y es más esta cosa al ojo se nota que es un 4 roll de hp porcentual acá también tienes mucho hp pero no tienes mucha speed pero aún así llega mínimo a sus más ciento y tanto de speed acá también busca mucho h plan h plano ahí sólo tienes nueve de spin nada más y acá pues sí reparte mucho hp y mucha speed bueno una vez más espero entonces que hayas entendido cómo se usa al carnal carnalito ese lastimosamente ahora voy a tener que quitarle sus runas sabes que ya le quité las runas ahora más bien espérame para ver cómo me queda el supuesto runeo final siendo que no tengo más vídeo ah pues de hecho mira no me quedó tan mal que digamos con lo que encontré por ahí lastimosamente está con esta porquería así que pues no sé otra vez tengo que farmear dragones que asco en serio bueno ya me voy pero por supuesto salúdame al carnal carnalito que no está tan mal con estas porquerías y si no pues váyanse al carajo yo me voy